¡Largaron en la tercera carrera! Trata de hacer la delantera dentro del 5, Princesin. A estirar tres cuartos cuerpos, la sigue 10, Nina Ricci. A dos cuerpos corre el 8, Elena. A un cuerpo y medio, el 3, nota de crédito. A tres cuartos de cuerpo, por fe, el 7, sal y dorado. A dos cuerpos corre el 2, Super Blue. A un cuerpo cierra la marcha, el 4, Benjamina. Enseña el camino, el 5, Princesin. Tres cuartos cuerpos, la sigue el 10, Nina Ricci. A un cuerpo y medio, adentro, corre el 8, Elena. A tres cuartos de cuerpo, el 3, nota de crédito. A un cuerpo y cuarto, corre el 7, sal y dorado. A dos cuerpos, adentro, el 2, Super Blue. A tres cuartos de cuerpo, cierra la marcha, el número 4, Benjamina. Siempre el 5, Princesin, medio cuerpo. La sigue el 10, Nina Ricci. A dos cuerpos, por fuera el 3, nota de crédito. A medio cuerpo, corre el 8, Elena. A un cuerpo y cuarto, el 7, sal y dorado. A un cuerpo y medio, el 2, Super Blue. A medio cuerpo, el 4, Benjamina. En los últimos 900 metros. Por fuera el 10, Nina Ricci. El pescuezo de ventaja, la sigue el 5, Princesin. A un cuerpo y medio, corre el 3, nota de crédito. A tres cuartos de cuerpo, el 8, Elena. A tres cuartos de cuerpo, corre el 7, sal y dorado. A la cabeza, apura el 4, Benjamina. Cierra la marcha, el 2, Super Blue. La tercera, ya están en la recta final. 500 para el disco, el 10. Nina Ricci, separada de los palos. Tres cuartos de cuerpo, la sigue el 3, nota de crédito. Por fuera el 4, Benjamina, adentro el 8, Elena. Desde el fondo, Cor 2, Super Blue. Busca paso en el medio, el 7. Salidora, A, B, en los últimos 300 metros. Benjamina, el pescuezo. La sigue, Elena. En el medio, Nina Ricci. Junto con ella, nota de crédito. Carga abierta, el 7. Salidora, A, B, en los últimos 150 metros. Benjamina, el pescuezo. La sigue, adentro, Elena. En la tercera, Cor 7, salidora, A, B. 40 metros para el disco, el 4. Benjamina gana la tercera. Y cruzaron el disco. El disco. Ja, el disco. El disco. Gracias.